bien vamos a ver la presentación de figure 02 la verdad es que es realmente increíble el vídeo primero lo vemos y luego lo comentamos porque va a dar que hablar este robot vamos al play el vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, vamos a ver la presentación, vamos a bajar el video, como veis aquí le ponen la palabra Agilab, está todo cuidado al detalle, aquí el logotipo de la empresa y como veis en esta pantallita aquí en la cara, pues bueno, pueden poner todo lo que quieran, no dejará de ser una pantalla. Y cuando lo inician, pues aparece el logotipo y bueno, ahí vemos el modelo, la versión 2. Aquí veis que debe tener una cámara llena de sensores también para poder detectar profundidad y elementos y vemos tanto el cuerpo como las piernas. Ya visteis que las piernas son totalmente, o se pueden quitar fácilmente, ¿vale? Y lo mismo entiendo que debería ocurrir con alguna parte del brazo para poder optimizar este tipo de voz al máximo. Bueno, ahí tenéis las piernas, la flexibilidad, lo que vendrán a ser las rodillas con ese giro humano. Y bueno, veis que se desplaza aquí, pues bueno, esa flexión que se suele hacer. Y aquí es donde está la magia de este bot, en esta mano, es increíble. Si vemos a esta parte del video parece hasta que ha sido casi creado con CGI. O sea, es todo ese efecto, los brillos, el movimiento de los dedos. Vemos esta parte de aquí que pone, creo que es diseñado o desarrollado en California. Sí, Made in California. Y seguí viendo las manos, ¿vale? Y cómo se mueve, cómo gira, la rotación que tiene aquí. Y seguimos, vale, ahí. Eso es donde viene la mano, cómo giran los dedos ahí, cómo puede coger. Vemos que el logotipo de la empresa se lo están poniendo en todas las partes o todas las piezas que tenga el modelo para que así, pues bueno, la gente sepa de qué robot se está hablando. Y bueno, vemos el giro. Al final te permite girar desde ahí, mover los dedos. Luego veremos cómo es la versión 2, ¿vale? De este bot. El cuello me ha gustado, ¿vale? Cómo han solucionado este... Bueno, esto comparado con otro robot. Al final necesitas poder girar la cabeza como hacemos los humanos. Le han puesto esta telilla aquí del modelo. Y bueno, solucionas que el giro no quede tan mal. Y sería, bueno, como cuando alguien llevaba una capuchita. Y bueno, la cara está increíble. Bueno, se ve que está llena de sensores. La pantalla esta que hemos comentado. Además, el brillo este de aquí, perfecto. Y la mega cámara ahí que puede detectar todo. Vale, vemos aquí que tiene el nivel de batería. Entiendo que aquí cuando hable, pues también podamos ver. Y bueno, vemos que la cuarta... El diseño de las manos, que es lo que está promocionando esta gente. Vemos que es la cuarta generación. 16 de libertad. Y bueno, veis ahí el movimiento, muñeca, giro. Para poder hacer los sensores de seis cámaras. AI Driving Vision. O sea, que está lleno tanto de sensores como de cámaras. Como estaba comentando, como veis esto es una cámara bastante grande. Aquí le vuelven a poner otra vez el nombre del modelo. Y este efectillo aquí de luz, pues bueno, siempre está bien. Aunque, bueno, pues para poder verlo a lo lejos. Y aquí, pues bueno, se han puesto una serie de bots. No había comentado, pero también los pies, ¿vale? Veis que son más planos de... O sea, más este formato que parece que lleva como una especie de zapato. Y bueno, aquí vemos dentro de una fábrica diferentes bots. Solo va ahí. Creo que solo aparece en bot. Ningún humano. Y aquí veis, pues este está haciendo sus cosas con las CEL 5. Este de aquí, pues paseando tranquilamente. Veis la velocidad, ¿vale? No sé... Este tipo de bots no se desplazan en ningún momento rápidamente. Pero sí veis que van de un lado a otro. Y bueno, aquí tenéis por tres la inteligencia de la computación. Y on board, ¿vale? Y la inferencia, ¿vale? Está ahí, van dando lleno de luces, ¿vale? Para que se pueda ver ahí en el lado. Aquí tenéis la célula 6, ¿vale? De otro bot trabajando a lo suyo. Y speed to speed, ¿vale? De razonamiento. Ahí es donde entra, en este caso, pues OpenAI, ¿vale? Con sus modelos. Y por eso, pues bueno, dan soporte a este tipo de bots. Que por lo que parece, pues están avanzando bastante. Aquí tenemos que la batería dura un 50% más en runtime que las anteriores versiones. Y bueno, este veis, increíble, desplazándose hacia atrás. La verdad es que se han currado el vídeo este. Está claro que esto ya lo han dirigido por gente que se dedica al marketing. Y bueno, aquí vemos que, como ya sabéis, BMW es otra de las empresas que está asociando en su planta de Spantarburg. Y aquí tenéis, pues dentro de la planta, ya a bot de este modelo, haciendo cosas. Y bueno, vamos a seguir. Esto lo hemos visto en otros vídeos. Pues mueven esta, o manipulan, por así decirlo, estas partes del coche. 100% autónomas. Coela, en este caso, pues la red neuronal ha aprendido a situarlo donde tiene que ir. Como veis, aquí va a entrar por aquí y lo mismo por el otro lado, por izquierda y derecha. Lo posiciona en el sitio correcto. Y esta es la foto increíble donde vemos cómo, pues, acaba agarrando esta parte. Vale, y la acaba situando, veis, aquí es el correction, porque la deja ahí, pues, como bien puede. Y ahora le da un puñetazo. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, así que están aprovechando esa parte que es el que ha aprendido. Y bueno, aquí tenéis los robots, ¿vale? De formato humano, con los brazos robóticos que suelen haber en estas grandes fábricas de... Que al final es donde se fabrican los coches. Entonces, ya aquí tenemos otro bot haciendo sus tareas. Y bueno, aquí acaba esta parte. Y vemos Fibur 2. Bien, como veis, pues, esta empresa de desarrollo de bots va a dar mucho que hablar. Es el gran mercado que se está abriendo. Esta era la gran presentación a día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentar qué os ha parecido, que me ayuda un montón. Y darle a like. Y suscribiros. Y seguirme en Twitter.